Es una de las tantas ciudades que está de fiesta patronal, donde evocan a la Virgen del Rosario. Precisamente, en el marco de esta fiesta religiosa, realizaron una caravana. Ven ustedes imágenes justamente en la procesión de la imagen de la Virgen del Rosario, Santa Patrona, de la ciudad de Orqueta, al igual que Luque, General Artigas, Villeta, muchas otras ciudades del interior de la República. Pero en esta ciudad de Concepción, además de esta procesión religiosa, estuvieron participando familiares de las tres personas que están secuestradas por los grupos criminales que operan en esta zona del país. Estamos hablando de la familia Dennis, que precisamente mañana cumple 30 días de secuestrar al señor Oscar Dennis, que es vicepresidente de la República. Edelio Morini y sus familiares también estuvieron participando de esta actividad, al igual que los familiares, la esposa y las hijas de don Félix Urbieta, quien incluso es origundo de la ciudad de Orqueta. Por supuesto, el pedido unánime de libertad para estas tres personas y, por supuesto, también el retorno de la paz para la zona norte del país. Hablaron en este evento, en este acto, en este día, Liliana Urbieta, hija de don Félix Urbieta, como así también la mamá de Edelio Morinigo. Estamos hablando de la señora Obdulia Florencial. Hoy es el día de nuestro santo patrono, que es la Virgen del Rosario. Y cada año el cura párroco de Urbieta pide, una vez más, la paz, la libertad de todos los secuestradores. Y eso es lo que estamos exigiendo. Vieron que muchísima, la ciudadanía entera está apoyando esta causa. ¿Pudieron conversar con la familia Dennis también, Lili? Sí, ya conversamos ya. Las tres familias de los secuestrados estamos unidos y para sostenernos un poco. Necesitamos esa unión para fortalecernos un poco. Es una fecha muy dolorosa para nuestra familia. Y desde luego que cada año, que el 12, hacemos una conferencia de prensa, dirigiéndonos una vez más a los captores que lo han llevado a mi papá. ¿El doctor no se tiene en su corazón? Lastimosamente no. Dios quiera que ablanden sus corazones y antes del 12 de octubre se comuniquen con nosotros y así tenerlo de vuelta a papá de vuelta en casa con su familia. Y así también los demás secuestrados, que sus captores se comuniquen con la familia. Es mucho dolor, es mucha incertidumbre, es mucha tristeza lo que estamos atravesando. Estamos pendientes las 24 horas de cualquier vía de comunicación que ellos ofrecen para nosotros. Estamos abiertos las 24 horas. Estamos abiertos las 24 horas. Estamos abiertos las 24 horas. Almindo. ¿Qué es el ministro? ¿Qué es el ministro de la llaverja de la familia? Sí, asalamos. ¿Qué es el ministro? Todo ended por el ministro. Sí, que iba al ministro. Está la gente полностью apoyada a Doloria. Sí, está apoyada a la gente. Esperanza. Todas lasuttering Holy p streaming y las estrellas se muestran en este en el ¡Suscríbete!